Lectura Bíblica Lunes 29 de Enero Libro de Éxodo Capítulo 8 La Plaga de Ranas Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, y si no lo quieres dejar ir, de aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Di, Aarón, extiende tu mano con tu vara, sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón, y les dijo, Orad a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezcan sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuando debo orar por ti, por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante, a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón, que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La plaga de piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu vara, y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos, por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano, con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres, como en las bestias. Todo el polvo de la tierra, se volvió piojos, en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos, con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos, tanto en los hombres, como en las bestias. Entonces, los hechiceros, dijeron a Faraón, dedo de Dios, es este. Mas el corazón de Faraón, se endureció, y no los escuchó, como Jehová, lo había dicho. La plaga de moscas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios, se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo, la tierra donde ellos estén. Y aquel día, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habitó mi pueblo, para que ninguna clase de mosca, haya en ella, a fin de que sepas, que yo soy Jehová, en medio de la tierra, y yo pondré redención, entre mi pueblo, y el tuyo, mañana, será esta señal. Y Jehová, lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre la casa, de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida, a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés, y a Aarón, y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos, la abominación de los egipcios, delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir, para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir, yo de tu presencia, rogaré a Jehová, que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Libro de Éxodo, capítulo 9, la plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quisieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová, estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de cenizas de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo soñó como Jehová lo había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile Jehová el Dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirvan porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Es aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país solamente en la tierra de Gosen donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo dejaré ir y no os detendréis más y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés Libro de Mateos capítulo 19 versículos del 13 al 30 Jesús bendice a los niños entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí el joven rico entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna él le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo quién pues podrá ser salvo y mirándolo y mirándolo Jesús le dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible entonces respondió Pedro le dijo es aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús le dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros libro de salmos capítulo veinticuatro el rey de gloria de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob se la alzad o puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad o puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová de los ejércitos es el rey de gloria selá libro de proverbios capítulo 6 versículos del 1 al 5 amonestación contra la pereza y la falsedad hijo mío si salieres fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo ve humíllate y asegúrate de tu enemigo no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio